Creo que te habla, güey. Ay, tú, pendejo, ¿qué te deja de ser pendejo? ¿Qué de la verga? ¡Señor Chavancho! ¿Cuándo lo van a sacar de la cárcel? A ver, pendeja, así te ríes cuando la maestra te caga. ¿Qué onda, banda cool? Este es el número de blog, no me acuerdo cuál, ahí Rafa debe saber. Y la neta es que ahora en la escuela pues siempre tenemos diferentes tipos de profesores. Es como una ruleta, ¿cuál te tocará? Empezamos con el primer tipo de profesor que es el profesor Titanic. El profesor Titanic no descansa hasta verte hundido. A ver, ¿dónde está el examen? ¿Dónde está el examen? Y copiaste. ¿Y la tarea dónde está? Ah, ¿no? ¿No tienes la tarea? Salte del salón y no regreses hasta el otro semestre, salte. ¿Y la boleta? ¿No trajiste la boleta? ¿Trajiste el libro de historia? Ah, tampoco lo trajiste, salte del salón. El siguiente tipo de profesor es el profesor Cepillín, que es tan cajeta que solamente empieza a hablar y todo mundo se burla de él. Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a hablar del aparato reproductor. ¿De qué se ríen? Vamos a hablar del aparato reproductor. ¿De qué se están riendo? ¿De qué se ríen? ¿Por qué me hacen esto? El siguiente tipo de profesor es el Terminator, es el que extermina a todos. A ver, ¿por qué estaban copiando? ¿Eh? Y los voy a reprobar a todos. Todos en este momento están reprobados, ¿sí? Y me vale, me vale, porque saben que vienen aquí a estudiar. Todos están reprobados y tienen aviso de expulsión, todos. Profesor Rocky Balboa se la vive peleando con los alumnos, con uno siempre en particular. Por eso. ¿Y por qué vienes vestido así? Porque así me he visto. ¿Y qué? ¿No estás en la vecindad o qué? No, ¿qué? Así no me gusta. Por eso. ¿Por eso estás en la vecindad o qué? Por eso yo me critico de cómo se viste. Ah, a mí no me tienes que estar criticando, ve cómo vienes, como pandillero. Pareces drogadicto, así nadie te va a dar trabajo. Por eso, así nadie te va a dar trabajo. Yo no le estoy pidiendo trabajo. No, pues no, ni te lo daría, fíjate. Y quítate los audífonos, que aquí no vienes a escuchar música. De eso que te crees, chavo, orto de Eminem. Quítate eso. El siguiente tipo de profesor es el profesor cisne negro, porque siempre está re fumado. Dice cada mamada que la neta ni la entiendes. Vamos a hablar de la filosofía. ¿Cómo el ser humano alcanza el esplendo? Con todo un mundo atrás de él. Un mundo alterno, creado por la ética. Viene desde hace muchos años, cuando el ser humano se preguntaba de dónde venía. Cuando el ser humano alcanzaba su máximo esplendor con un momento épico, un momento sublime, un momento de ilusiones ópticas, un momento parcial e imparcial, la tierra, el cielo y el infierno. ¿Entendieron? El siguiente tipo de profesor es el profesor rudo y cursi, que no sabes cuándo llega de buenas o cuándo llega de malas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás, Salvador? Hola, bien, bien, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿cómo está tu mamá? Bien, bien, bien. Qué bueno, mijo, qué bueno, cuídate mucho, qué bueno. Vamos a comenzar. ¿Hiciste la tarea? Sí, ya sabes. Y lo mismo pasa el siguiente día. Hola, mi hija, buenos días. ¿Así vienes a la escuela? Te he dicho que te cortes el cabello. ¿Así te atreves a venir? Salte y dile a tu mamá que ya habíamos acordado que te ibas a cortar este cabello. Estás en una escuela decente, por Dios, salte. El siguiente tipo de profesor es el Patch Adams. Siempre ayuda a todos. A ver, ¿qué me vas a decir? Mi, por favor, escéreme pasar, porque mis papás te van a regañar, por favor. No. Mi, tenés un punto, por favor. Te voy a ayudar, pero que sea la última vez. Prométeme que lo vas a hacer. Sí, muchas gracias. Sí, te preocupa que sí te va a sentir. El siguiente tipo de profesor es el Pirata del Caribe. O sea, es bien barco y todo el mundo le ve la cara. A ver, el trabajo es exactamente igual. ¿Quién le copió a quién? ¿Se lo copiaron? No, no, no. Júrenme que no se lo copiaron. Se lo fuéramos, ¿no? Bueno, les creo. Les quedó. A ver, entonces, pues lo hicieron muy bien. Pensé que lo habían copiado del Wikipedia. Siguiente profesor es el profesor lo que el viento se llevó. Son de esos profesores que ya están tan rucos que no les entiendes, mi madre. ¿Cómo están? Vamos a empezar hoy con las clases de Cicla. Vamos a aprender el verbo. Está, sí. También vamos a aprender un poco de Aristógrafo. Te saquen su libro en la página 25. Vamos a hablar de cómo el tiempo se ha ido modificando. Y este, de cómo ha sido la situación a lo largo del estudio. Cuando estaba también en este Bechab, esta escritora muy famosa. Que escribe también Betoble. Y el último tipo de profesor es el profesor Toy Story, que siempre quiere ser tu amigo fiel. A ver, jóvenes. Yo fui joven. Yo fui joven como ustedes. Yo también conocí a muchos muchachos. Tienen que entender que las drogas no dejan nada bueno. El andar con muchos hombres tampoco. Y el andar tan bien con muchos hombres tampoco. Tienen que entender. Tienen que ser hombres de bien. Tienen que ser rectos. A ver, cuéntame qué es lo que te pasó. Bien, entonces anda cool. Y si tienes profesores que te caen mal, mándalos a la... No, no los manden a la chingada porque generalmente ellos te mandan a ti y sales perdiendo. Les mando un beso. Gracias al Silver, a... A Bere. A La Pesa, a Juanjo. Y mi Facebook, Pontexa con Aysalvatori. Twitter, arroba Aysalvatori. Gracias al Poca. Saludos a Chava. Que me está cague y cague. Canal Puebla punto com.